La psicóloga Jessica Vallecillo afirma que las personas excarceladas presentan problemas psicológicos y uno de ellos es el trastorno alimenticio. O se le podría decir descontrol alimenticio, trastorno de sueño, un descontrol pues como tenemos visto de que ellos no duermen en la cárcel, en la modelo, entonces ellos presentan ahora que han salido, que no han podido dormir, un insomnio más que todo, también presentan trastornos postraumáticos que está basado en todos los recuerdos que han vivido, ya sea tortura, lesiones psicológicas que le hicieron en la entrevista que tuvieron en el chipote, por decir, o en la cárcel, la modelo. Ahora, ¿qué recomendaciones se le dan como psicóloga a ellos? Bueno, las recomendaciones son basadas porque nosotros trabajamos por sesiones, ellos vienen, nosotros les hacemos una entrevista y nosotros los miramos desde el punto de vista de cómo ellos están, lo que están presentando y conforme a lo que se está basando, nosotros les damos el tipo de recomendación. Vallesillo afirma que a la familia completa también se les tiene que brindar atención psicológica. En la familia nosotros le brindamos atención psicológica, tanto a ellos como a los reos políticos, tanto también a la familia porque la familia ha mirado afectado por el, ya sea que lo asedían en la casa, le dan persecución política, entonces nosotros le brindamos atención psicológica. Noticias 12, Darlene Tellez.